Últimamente hemos visto que los famosos han estado entre escándalos y polémicas y más cuando se trata de tener algo que ver con las autoridades. Ya vimos que Laura Bozzo fue una, luego Inés Gómez y ahora le tocó a Gloria Trevi y a su esposo. Si quieres enterarte qué pasó con ellos, pues durante el video te comentaré esta información. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Clause Up. Tal parece que Gloria Trevi y su esposo fueron señalados ya que intentaban ocultar algunos ingresos como que pagar menos impuestos. Según lo que deben sería más de 400 millones de pesos y ya hay una orden para realizar una investigación hacia ellos y si esto pasa a mayores, hasta pueden quedar privados de libertad. Y es que resulta que la unidad de inteligencia financiera serían los que la señalaron a ella y a su esposo por lo que te acabo de comentar. Además de esto existen otras cosas que ellos estarían realizando, que obviamente son cosas indebidas. Y esto no sería la primera vez que la cantante tiene inconvenientes con las autoridades, lo que afirman es que las empresas que Gloria Trevi y su esposo poseen las usan para pagar menos impuestos. Pues en el dato que revelarían se dice que hay una transferencia por 7 millones de pesos que no se había pagado. A través de esto se efectuó la investigación para descubrir estos movimientos indebidos. La información que se ha venido compartiendo es que en una de sus empresas se pudieron chequear cambios sin seguros y es que el año pasado cambiaron de director. Pues Gloria Trevi era la encargada de ese puesto pero luego se lo darían a su esposo Armando Gómez. Y esto también impulsó a que tomara fuerza la investigación. Otra de las cosas es que en este mismo mes las autoridades abrieron un proceso legal ya que se dieron cuenta que dos de las empresas de ellos y que se encuentran en Texas son utilizadas para pagar menos impuestos en el territorio nacional. Algo que han comentado es que entre las transferencias por las que no se habrían pagado se encuentran una por más de 7 millones de pesos y esto también sirvió para detectar operaciones que no eran las acostumbradas a realizarse. Pues a pesar que Trevi ya ha pasado por momentos como estos que ha tenido que darles la cara a las autoridades, dicen que como que al parecer no aprendió de eso. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up, nos vemos en un próximo vídeo.